Este año decidí hacer algo que tenía muchísimas ganas de hacer desde que empecé con este proyecto. Así que no te lo voy a decir, te lo voy a mostrar. ¿Estamos listos? Uno, dos, tres. Me vine al mejor lugar para explicarles el carnaval más largo del mundo. Empezamos. Entre gallegos y tanos, soy un criollo, mestizo y cantor, que se acuno con el tango compadrón. Ahora, particularmente yo tengo una historia con el tema de video y por eso decidí que este fuera mi primer video. Y básicamente porque mi familia es de Uruguay. Toda mi familia es de Uruguay. Entonces he crecido escuchando Murga Uruguaya. La he amado a los pelos, tío frío. Esto es tremendo. Esto no te lo dice el bichito, como unica. A ver. Bueno. Crecí escuchando Murga Uruguaya. Me ha gustado mucho. Y me parecía súper interesante, primero, poder compartirlo con todos ustedes. Y segundo, también, desde la cuna de la Murga, poder entender un poquito mejor sus raíces. Bueno, el viento que hay, eh. Tremendo. Como eso... Seguimos hablando de las cosas académicas. Hablemos de la palabra carnaval, ¿sí? Carnaval viene del latín carnivale, que justamente indica carne, vale. ¿Y qué significa esto? El carnaval en las épocas antiguas se utilizaba como celebración por la cosecha conseguida y además, como era un periodo muy religioso en ese momento, eran los días previos a la cuaresma en donde todo valía, entre comillas. Eso quiere decir que era un periodo de libertad antes de la cuaresma, que es un periodo mucho más restrictivo, en el cual uno se prepara dentro de lo que es la cultura de la religión católica, para la época de Pascua. Acá en Uruguay hubo dos corrientes que trajeron el carnaval y por eso hay una mezcla de distintos carnavales que lograron conformar este cristo. Una de las corrientes es la africana, proveniente de los esclavos de la época de la colonia, en el siglo XIX. Comenzó todo esto alrededor de mitad del siglo XIX y en principio era solo una celebración en las calles en donde los barrios jugaban a tirarse agua, a tirarse harina, se tiraban, he leído, es un poco barbárico. Se tiraban naranjas y huevos también. De esa corriente, la africana, empezaron a surgir las primeras comparsas. Las primeras comparsas en principio se llamaban, y de hecho todavía históricamente se siguen llamando así, sociedades de negros y bolos. El primer yogur que se hace relación en el año 1874 en la Plaza Matriz, a la que voy a ir en un ratito. Esta plaza que estamos viendo acá es la Plaza de la Matriz. Acá, en un escenario quizá no similar a ese, porque fue hace muchos años, pero en un escenario, en esta misma plaza, se realizó el primer concurso de comparsas oficial, en el año 1874. Bueno, el edificio que tengo atrás mío es el Teatro Solís. Teatro conocidísimo uruguayo, de hecho es uno de los más importantes. Y en este teatro se celebró la primera, en realidad es la primera presentación informal de una comparsa, porque la primera presentación formal, el primer concurso formal, se realizó en la Plaza Matriz, que está unas cuadras para allá. Pero acá se realizó la primera presentación informal y me da la oportunidad, por supuesto, de poder visitar el teatro y mostrarles un poquito de la magia del Teatro Solís. Y mi tondo corazón, gracias, tiempo de camión, diario, feria y mostrador, poenio y reo, hecho a punta de bajón, hecho a trupe y bandoneón, la murga como la conocemos a día de hoy surgió en el año 1909, gracias a que vinieron de España, se ve, solía pasar mucho esto, venían de España compañías de zarzuela y vino una compañía a Montevideo que se llama La Gaditana, sí, era una compañía de Cádiz, de zarzuela que se llamaba La Gaditana. Resulta que cuando se fue esta compañía hubo un grupo de jóvenes que armaron un grupo que se llamaba La Gaditana, que se va y empezaron a hacer presentaciones barriales, por supuesto. Pero la particularidad de esto es que al principio, estas agrupaciones, estos grupos, no eran como la murga que los conocemos hoy tal cual, eso lo trajo el director Pepino con los patos cabreros un tiempo más adelante, sino que tenían instrumentos, tres instrumentos de viento y dos instrumentos de percusión. Más adelante, este mismo director, apodado Pepino, introdujo el redoblante en su agrupación y así empezó a surgir lo que hoy se conoce como marcha camión. ¡Suscríbete al canal! Ok, estamos en el Museo del Carnaval. Lo que acabamos de ver son los cabezudos que forman parte del desfile de carnaval que se realiza todos los años como parte de esta gran celebración que se saca en Uruguay. Vamos a ir recorriendo un poquito, les voy a estar mostrando un poquito de todo. Allá estoy viendo una sala de trajes que tengo que entrar, así que vamos para allá y les muestro. Miren lo que son nuestras trajes, por favor. El nivel de precios, el trabajo que hay en estas trajes. Las agrupaciones, más tarde vamos a charlar con un participante, con un integrante de una de estas agrupaciones. Pero las agrupaciones, este es el diseñador. La diseñadora, perdón. Maquilladora y diseñadora de vestuario. Vamos a estar hablando con un integrante de estas agrupaciones. Pero las agrupaciones se preparan todo el año para febrero. En este caso para enero, porque ahora empieza a partir del 25 de enero. Y acá se viene una anécdota personal con respecto a la murga y a las murgas, como las conocí yo. La primera murga que recuerdo haber escuchado es La Reina de la Teja, porque una vez nos ganamos en un sorteo de radio. Mi mamá y mi madrina, que son uruguayas y viven en Buenos Aires, escuchaban una radio uruguaya que sorteaba todos los sábados unas entradas para ir a ver a La Reina de la Teja o algunas murgas que se presentaban en Buenos Aires en ese momento. En este caso era La Reina de la Teja. La primera que escuché fue La Reina de la Teja, pero de la que me enamoré en el año 2000 fue de Falta y Resto. Específicamente me puedo acordar de memoria, es una locura lo que es la memoria, me puedo acordar de memoria la retirada del año 2000, se llama El Loco de la Estación. El Loco de la Estación Me parece una canción preciosa y así es como me fui enamorando de la murga. Y por supuesto, tanto Falta y Resto, por ejemplo, como Agarrate Catalina, como La Reina de la Teja, etc. Varias bandas en la época de los 2000 empezaron a profesionalizar lo que vienen siendo los shows y empezaron a hacer giras por su país y por el país vecino, en este caso Argentina. Bueno, para los que no conocen a este personaje, que seguramente sí, no pasa nada, 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 es uruguayo, así que eso hace que sepa más de carnaval que yo en primer lugar. Yo sigo con el micrófono, pero ya, ya. Hoy estuvimos grabando directo y también nos pasó algo similar con el micrófono. Exacto. Pero no pasa nada. ¿Me apagué? A ver. Oh, sí. No, está bien. Perfecto. Perfecto. Y me cagaba, ¿eh? Claro, yo pago. Bueno, una de las partes importantes del carnaval es las comparsas. Chelo está en una comparsa, pero también estuvo en una hamburguesa. Vamos a hablar primero de la comparsa. Bien. En principio va a contar un poco cómo se dividen las subsecciones del carnaval, porque lo que yo le contaba a él cuando nos vimos, que nos conocimos hace una hora más o menos, es el hecho de que la murga es mucho más popular en Argentina y por fuera de Uruguay que el resto de las subsecciones que tiene el carnaval. Entonces, ¿qué otras cosas además de la murga hay? Bueno, acá en el carnaval hay cinco modalidades o categorías que son las murgas, los parodistas, los periodistas, los humoristas y la comparsa. El terremoto este... Se nos va, se nos va. No, en fin. Ahí está es un país con, ¿entendés? Actividad cívica. Y está, bueno, eso, ¿no? Esas son las cinco modalidades. ¿Y qué diferencias más o menos, en resumen, tienen entre sí? En realidad son todas comedias musicales en donde lo más importante es el canto y la palabra escrita y cantada, ¿no? O sea, no te las letras significadas de la gente. Exactamente. Lo que es una murga es más o menos más la crítica social y más política también. También hay mucha poesía. Las revistas y los parodistas son como más lo que sería, bueno, revistas de las porteñas, digamos. ¿Se parecen? Sí, sí, sí. Con toques, digamos, nuestros de acá y con, en fin. No terminaba de entender el concepto de revista como algo parecido al de... Es muy similar. Las comparsas, de hecho, son las que abren el desfile de las llamadas, o sea, las que inauguran el carnaval oficialmente. Sí. Antes del concurso. Exactamente. Ahora mismo, ahora, el 25 de este mes es el desfile inaugural del carnaval, en donde van no solamente las comparsas, sino los conjuntos que van a estar en el mismo, ¿no? O sea, las murgas, los parodistas, van, desfilan todas. Y las llamadas son solamente para las comparsas. Es como su carnaval mini, digamos, que es entre el 7 y el 8 de febrero siempre, que son no solamente las que están en el concurso oficial, sino más de 100 más que son del resto del país. Pero aún así el carnaval empieza, o sea, oficialmente empieza el 25, pero en realidad hoy, por ejemplo, hay un show que va a ir a ver. Sí, ahora mismo, en esta época, hay muchísimos festivales, que también es una manera de solventar los gastos mismo de los conjuntos, ¿no? Claro. Y se hacen muchos festivales, que es más o menos ahora, 10 días antes del inicio más o menos, se hace mucho. Y bueno, y ahí el público ve un poco antes los espectáculos, digamos, de las murgas. Claro, totalmente. ¿Qué tan importante es el carnaval en Uruguay para Uruguay, en general? El tema que, claro, el carnaval nuestro, para los uruguayos que lo sientan realmente, como yo, por ejemplo, y hay muchísima gente más, hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que odia el carnaval ese, que seguramente hay gente que nunca viola en su vida, porque si no, nada. ¿Pero misma gente de acá? Sí, claro, claro. Los uruguayos mismos. Claro. Hay que sacarle de la ciudadanía al pueblo de abajo. Bueno, pero hay de todo, ¿viste? Se me arre. En todos lados es así. Pero es una cosa muy fuerte. Para uno que hace eso desde hace mucho tiempo, como yo, por ejemplo, no es un hobby, por ejemplo, ah, esto me gusta. Bueno, vas a hacer como un poco tu forma de vida, tu forma de ser, tu forma de pensar, de razonar y de caminar. Estamos en el velódromo de Montevideo, ¿sí? En un rato nada más van a estar tocando varias murgas. Vamos a chusmear un poquito. A mí me toca allá adelante. Así que tengo que mirar las escaleras mientras grabo. Esto es una tarea muy difícil. Para el que diga que el vlogger de viaje lo único que hace es disfrutar, sepan que no es cierto. Bueno, ahí les cuento un poquito más. Uno pide una foto con Nico. Un niño se acerca para que el murguita la cara le pueda pintar. Y el murguita se hace rico. Murguita, ¿vos qué te crees? Tu fama es un mes y después no te conoce ni peteco. Terminas haciendo estandar, copiando a Marcel Querumian, con rendimiento bastante discreto. Ya se va a cortar la cinta para la inauguración. Con respecto a las voces, las voces se dividen en tres. Están los segundos, están los primos y están los sobreprimos. Los segundos son las voces más graves del carnaval. Los primos son aquellos que siguen la melodía de la canción. Y los sobreprimos son los que hacen esas notas agudas y arreglos que quedan tan lindos en los cumples de carnaval. El carnaval gira la rueda y otra vez a gozar. La murga ensaya un nuevo salto mortal. Ya se apronta a decir nuestro diario vivir entre certezas y las fantasías. Lo que estamos viendo ahora, esto que está acá atrás mío, es un pre del festival. El festival en realidad comienza la semana que viene. Pero esto es un pre. Le sirve a las murgas para probar el material. Para que la gente vea un poquito de un adelanto de lo que vayan a hacer. Hacen algunas cosas del año anterior también. Está bastante interesante. Y está bueno porque, bueno, en este caso por ejemplo yo vine una semana antes del carnaval. Y me sirve para poder ver esta maravilla que es un poquito, una probadita del carnaval de Uruguay. Igual en carnaval siempre terminás apretado de tiempo. Por eso te decía que las murgas que están ahora, que estamos ahora, en realidad siempre estamos estresados en esta época porque está por empezar carnaval y generalmente faltan cosas. ¿Cómo es el tema de vestuarios y demás? ¿Cuánto tiempo tardan en preparar vestuarios, escenografías y demás? Y bueno, es un proceso que se hace paralelo. Estamos acá, sentados en las escaleras del escenario. Bueno, estando. Así que claro, este va a seguir bastante. Es un proceso que se hace en realidad en paralelo. O sea, generalmente empieza siempre un poquito después que los ensayos de la murga. Pero la parte de pensar, del diseño, arranca en conjunto con la idea del espectáculo. El concepto, todo. Cuando el equipo técnico, hay un equipo técnico de letras, de puesta en escena, el arreglador coral que es el que hace cantar a la murga y dice cómo canta cada uno. Claro, hay mucha elaboración. O sea, se nota mucho igual que no está bien pegado el chasis y no más. O sea, bueno, y con respecto al tema de las voces, que yo en algún momento lo expliqué, mi familia es uruguaya, y tal vez querés decir que yo soy un libro. Ah, bien. Y sé esto de las voces de segundo, primo, sobreprimo. ¿Qué sos? Yo soy segundo bajo. Oh, llegó tu. Llegó pagado. Sí. ¿Y qué onda el tema de los huesas sos? El complejo, las armonías, cuesta mucho engancharle la vuelta. Ustedes tienen un montón de años, pero en general... No, bueno, yo soy joven. Bueno, sí, claro. La murga es general. La murga es... No, es depende, depende del grupo, del coro, de la capacidad de los compañeros. En este caso, en Cucurdiol, estos últimos años hemos tenido un grupo que agarra muy rápido los arreglos. Los arreglos son los que tiene que cantar cada uno su cuerda. Todo dirigido por el director. Todo armado por el director. El director es el que arma la música, los arreglos. Entonces, eso lleva un tiempo, pero estos últimos años hemos tenido... Generalmente, Cucurdiol ha tenido muy buenos coros. Esa parte es como más ágil. Aunque sí, lleva su tiempo, lleva su encare, lleva a sacar las cosas. Pero lo tienen mega aceitado, entonces como que los que van entrando, o si van entrando a gente nueva, como que la van acomodando y ya está. Va, sí, 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 va saliendo. Igual siempre estamos atrasados, siempre corremos, o sea, eso siempre... Pero igual es súper complejo. Sí. Onda, a nivel, cuando uno lo escucha y se sabe un poco de voces, te das cuenta que es súper difícil lo que hacen. El poder distanciar las voces. El que hace las melodías, el que hace los arreglos. Es una locura tocar. Sí, capaz que algo que vos viste que dura, una canción que dura tres minutos, nosotros estuvimos cinco ensayos de tres horas ensayando eso. Pueblo, tu arrogancia es un amor, que a la pochita vive en su amor. Nunca vivirás como un mendigo, porque tú mismo encuentras para el traidor castigo. Pueblo, por tu esencia vive el hombre, si tus manos te responden, no te vas a la verdad. Una cosa que no comenté y que me resulta súper interesante es la forma que tienen de cantar. Esto pasa un poco como con el carnaval de Cádiz. No se enseña en ningún lado, no hay escuelas de carnaval ni nada por el estilo. Es algo con lo que crecen, es algo con lo que van aprendiendo a medida que van consumiendo tablados, que van viviendo, que lo van... Es algo del día a día. Pero instintivamente, una de las técnicas que utilizan al momento de cantar es súper interesante, porque es tuang, sí, el tuang es esto de levantar las comisuras superiores del labio hacia arriba y generar como esta nasalidad, ¿ok? Es algo instintivo, es algo que también instintivamente hace los vendedores ambulantes, sí. Tiene como esa misma técnica que no es técnica. Nunca había visto, nunca había visto ese barzo en vivo y estoy agradada. Es como una... Chelo, que es quien nos presentó, me estaba explicando que fue una comedia musical. Y es como una comedia musical. Sí, cuenta una historia. En este caso, la historia es un emigrante que vive en Francia, que tuvo que emigrar por la dictadura militar. Y bueno, se llama coleccionista de memoria. Y habla un poco sobre todo lo que pasó en la dictadura, un poco haciendo homenaje a los 50 años de la dictadura militar. La comparsa, estaba viendo que tenía ciertos personajes muy característicos. En el Museo del Carnaval también, en el Viramio, y había ciertos personajes muy característicos. ¿Qué representa cada uno de estos personajes? Bueno, la comparsa de negro y figura se basa fundamentalmente en la cultura afro, que vinieron los esclavos. Montevideo era un centro de distribución de esclavos. Y bueno, por eso la cultura se fusionó y se recuerda a la mamá vieja, el gravillero, que es la pareja, digamos, de los más viejos. La de los más ancianos. Claro. El escobero, que vino a ser como el brujo, el yonadero. Y está también las moleques, las melarinas. Claro, esos se añadieron más adelante, ¿no? Claro. El abedet fue la figura que se vino a la última, que no pertenece a la cultura afro, pero sí le da mucha alegría, mucho color, una mujer, mujeres dos, esculturales. Claro, es como una mezcla de, eso justamente, una mezcla de culturas. Un poco la cultura africana, que fue como la base. Después vino la de Estadón, que es como esta movida más dedicada. Un poco la cultura africana, que es como este, no es como la cuna de la cultura africana. ¡¿Qué pasa?! ¡Perdón eh! Las voy a grabar un chiquito, perdón Mientras tocan algo ¡No, no, no! ¡Lo que quiera! ¡Aaaaaaah! ¡Sí! 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 ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Aaaaaah! ¡Muyo! 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 Bueno, allá atrás, justo A ver si lo podemos ver Justo allá atrás Atrás de estas rejas está el Teatro de Verano ¿Sí? ¡Ahí! ¿Se ve? ¡Ahí va! El tema es que está cerrado hasta ahora Así que lamentablemente, solamente esto es lo que voy a poder visualizar Pero acá es donde se realizan los concursos oficiales De carnaval Y es mayormente el escenario principal de este carnaval Estoy bajando del acantilado este en el que me subí para grabar el Teatro de Verano Me voy a hacer mierda Así que... ¡Deseenme suerte! La gente debe de pensar que soy una loca Porque... Voy a lugares Filmo así, subiéndome a cosas No, no, no La onda que yo le estoy poniendo a esto ustedes no se pueden imaginar Digo, me encanta, eh, lo disfruto mucho, pero... Pero... Me peligra mi vida, básicamente Bueno, no tanto Pero... Más o menos Ahí... Llegamos a tierra firme ¡Bien! Bueno, ustedes se preguntarán ¿Por qué decidió venir a Montevideo para hacer este video? ¿Y por qué no lo del carnaval en mi casa? Tengo esta sensación, este año, lo vengo sintiendo desde hace un tiempo Y es que... Me parece que... En un mundo que a veces se vuelve muy superficial Con las redes sociales y demás Es necesario conectar Y que mejor que conectar Que hay un lugar donde se desarrolla la cultura En distintos lugares de mi propio país O de países... En distintos países, en este caso Uruguay Para poder conocer la cultura desde adentro Y en este caso se me ocurrió Y me pareció una buena idea Mostrarles un poco el carnaval desde adentro, sí Porque hay muchos videos que muestran el carnaval de Uruguay En todo su esplendor Que es una maravilla Pero... Me interesaba mostrarles un poco más la preparación La gente que compone Este bellísimo carnaval Que se hace todos los años Acá en Montevideo Cómo se hace, cómo se preparan Cómo se vive la previa Por eso es que decidí venir directamente a Montevideo A mostrarles un poquito, desde mi punto de vista La preparación del carnaval Y así termina este, mi primer vlog Saliendo por primera vez del estudio De los análisis que suelo hacer Y apostando a este proyecto Que la verdad que le tengo mucha ilusión Y qué mejor que haber empezado con Uno de los lugares de mis amores Que es Montevideo Con su carnaval Su gente, sus voces Y mostrárselos un poquito Para que puedan disfrutar De la misma manera que lo disfruto yo Espero realmente que hayan disfrutado este video Que lo hayan pasado bien Pido de antemano O no, de antemano no porque ya termina el video Pero pido disculpas por el sonido Y cómo está grabado Hay cosas que estaban fuera de mi control Como sonidos externos y demás Traté de hacer toda la limpieza posible Y cuéntenme Me gustaría que me cuenten para ustedes Cuál es el próximo video que debería hacer A dónde debería ir Qué música o adentro de qué cultura Deberíamos meternos para conocer un poquito más Abierta a todas sugerencias Y realmente agradezco el apoyo que le den a este video Les mando un beso gigante Encontrando el vuelo Su canción final Tiempo de partir Es el predestino Que los peregrinos Tienen que incumplir Suscríbete Suscríbete Gracias por ver el video